La Orden de Agustino Recoletos tiene un nuevo fraile camino de los altares. El Papa Francisco reconoció el día 22 de mayo, fiesta de Santa Rita, las virtudes heroicas de Fray Mariano Gazpio Ezcurra, religioso Agustino Recoleto, sacerdote y misionero durante más de dos décadas en China. Desde este momento, el religioso pasa a ser denominado venerable. Fray Miguel Miró, prior general, dará lectura al decreto del reconocimiento y lo mostrará a los aquí presentes. La Orden de Agustino Recoletos, 1899-1989 Decreto sobre las virtudes Lámpara para mis pasos es tu palabra, luz en mi sendero. Salmo 119 El siervo de Dios, Mariano Gazpio Ezcurra, supo reconocer la presencia de Dios en todo momento de su vida. Por ello, fue adornado con extraordinarias virtudes de consagración religiosa, apostolado misionero y servicio sacerdotal, que le valieron una especial veneración entre sus hermanos. El siervo de Dios nació el 18 de diciembre de 1899 en Puente la Reina, en la región española de Navarra. Su padre era cantero y su madre se dedicó a la educación del siervo de Dios y de sus tres hermanas. Fue un niño con un fuerte sentido del deber. Ayudaba en la misa en la Capilla de la Soledad, atendida por los Agustinos Recoletos, de los que también fue mensajero. Su vocación religiosa floreció en una familia que ya había dado varios consagrados a la Iglesia. Ingresó en el Colegio Preparatorio de los Agustinos Recoletos, en San Millán de la Cogolla. Hizo el noviciado en Monteagudo y emitió los votos simples el 23 de diciembre de 1915. Añadió a su nombre la advocación de la Purísima Concepción de María. Tras completar sus estudios, fue ordenado sacerdote el 23 de diciembre de 1922, siendo miembro de la Comunidad de Manila. Partió como voluntario en la primera expedición misionera de los Agustinos Recoletos a la Prefectura Apostólica de Guaité, hoy Sanquio, China. Llegó en 1924 y permaneció allí hasta 1952, ocupando durante algunos años el cargo de Vicario General de la Prefectura, primero, y del Vicariato Apostólico después, así como el de superior de la misión de los Agustinos Recoletos. Tras unos meses dedicados al aprendizaje de la lengua china, fue destinado al distrito misionero de Cheng Yi Ku. Se dedicó allí a enseñar el catecismo a los niños, a catequizar a los ancianos, a visitar a los enfermos y a atender a los necesitados. Debido a la inseguridad de la zona y a la guerra civil que se libraba entonces, tuvo que sufrir trabajos y dificultades entre bandidos y soldados. Se trasladó después a la misión de Yu Cheng. Inspirado por el lema Oración y Predicación, se propuso, con la ayuda de catequistas, anunciar a Cristo en un ambiente que aún no había sido evangelizado. En la misión de Jutsi, trabajó con la formación de catequistas. Durante los años de la invasión japonesa de China y la Revolución Comunista, continuó su apostolado, y se trasladó a Sanquio. Aquí, las tropas revolucionarias ocuparon los locales de la misión católica y confiscaron los bienes de los religiosos. Los agustinos recoletos habrían querido seguir dando testimonio de la fe, pero se vieron privados de toda libertad de acción. Por ello, el siervo de Dios se vio obligado a abandonar China. En 1952, el siervo de Dios inició una nueva etapa de su vida en España, vida conventual de oración y servicio. Los primeros años los dedicó a la formación de los religiosos y a la dirección del convento de Monteagudo. Luego, fue trasladado a Marcilla, a la Casa de Formación Filosófica y Teológica. Por su mansedumbre y prudencia, era buscado como confesor por religiosos y laicos. A menudo se le encontraba rezando y tratando de ser útil en tareas sencillas. La meditación de la palabra de Dios era una característica constante de su vida, hasta el punto de que el libro de la Sagrada Escritura que utilizaba estaba casi desgastado. Amaba la vida comunitaria, siendo caritativo con todos, perdonando los defectos y hablando siempre bien de los demás. Soportó con fe el sufrimiento físico de sus últimos años. Murió en un hospital el 22 de septiembre de 1989. Tras su muerte, la fama de santidad que ya le rodeaba en vida se confirmó cada vez más. Esta fama de santidad movió a iniciar la causa de beatificación y canonización del siervo de Dios. La investigación diocesana se realizó en la Curia Eclesiástica de Pamplona y Tudela del 10 de febrero de 2000 al 30 de marzo de 2004. La Congregación para las Causas de los Santos reconoció su validez jurídica con el decreto del 27 de enero de 2006. A continuación, se preparó la posicio y se discutió, según los procedimientos normales, si el siervo de Dios había ejercido las virtudes cristianas en grado heroico. El 24 de septiembre de 2019 se celebró con resultado positivo el Congreso Peculiar de Consultores Teólogos. Los padres cardenales y obispos, en la sesión ordinaria del 18 de mayo de 2021, reconocieron que el siervo de Dios había ejercido en grado heroico las virtudes teologales, cardinales y las a ellas anejas. El suscrito cardenal prefecto informó entonces de todo ello al santo, al sumo pontífice Francisco. Su santidad, aceptando y ratificando los votos de la Congregación para las causas de los santos, ha declarado hoy. Consta que el siervo de Dios, Mariano Gazpio Ezcurra, sacerdote profeso de la Orden de Agustino Recoletos, ha practicado en grado heroico las virtudes teologales de fe, esperanza y caridad para con Dios y el prójimo, así como las virtudes cardenales de prudencia, justicia, fortaleza y templanza, y las a ellas anejas en el caso y para el fin que nos ocupa. El sumo pontífice ordenó seguidamente que este decreto fuera publicado e incluido en las actas de la Congregación para las causas de los santos. Dado en Roma el 22 de mayo del año del Señor 2021. Marcelo Cardenal Semario Prefecto Fabio Favene Arzobispo Titular de Montefiascone Secretario Gracias. 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 Gracias.